Ratificamos nuestra propuesta de 2.800 pesos como salario para el docente sin antigüedad, maestro de jornada simple, con 4 horas de trabajo. Es una oferta que supera en 500 pesos la de marzo del año pasado. Nos parece que es una oferta muy importante. Lamentamos que los gremios hayan ratificado su propuesta inicial de 3.000 pesos. Lo hacemos en el marco de una discusión que no puede dejar de mencionar el contexto internacional y nacional en el cual nos estamos moviendo, un contexto internacional de conflicto, como a todos les queda claro, de retaseo de los derechos. En este marco, en nuestro país, en la paritaria docente nacional, estamos discutiendo aumento de salario y consideramos que este aumento que estamos proponiendo es un aumento significativo, es un aumento de un salario que defiende el poder adquisitivo. Y venimos también a ratificar, y eso me parece que no se está entendiendo, el carácter de esta paritaria nacional. Esta paritaria nacional tiene, desde su origen, un cometido que es el de ser orientadora y referencia de un salario testigo. Estos 2.800 pesos destinados a los docentes que recién empiezan, los maestros de grado, de jornada simple, involucran y comprometen escasamente al 9% de los docentes del sistema educativo de los 940.000. El resto de los docentes, por categoría, por antigüedad, por funciones o por localización geográfica, están muy arriba de ese salario. El ministerio ha venido a ratificar la última propuesta que hizo de un piso inicial de 2.800 pesos con un aval del Consejo Federal. Por lo tanto, nosotros hemos nuevamente rechazado y ahora, tanto en el día de hoy como mañana, las asambleas de nuestras organizaciones en las provincias estarán analizando esta situación para traer su mandato al Congreso que va a sesionar el día sábado para definir qué tipo de acciones vamos a llevar a cabo. Sí, es verdad que el mundo está... Los países centrales tienen una profunda crisis económica. En América Latina estamos en otra situación, pero de todas maneras, particularmente en nuestro país, el salario de los docentes que recién se inician sigue siendo bajo y un docente que recién se inicia y uno que tiene 7 años de antigüedad es prácticamente igual. Por lo tanto, nosotros necesitamos fortalecer el salario docente para que ningún docente de nuestro país se vea obligado a trabajar en dos o más cargos o tener otras actividades para poder sostener su hogar.